No le había tocado este, la segunda que tocó el mosquito Di María, la clavó arriba en el ángulo, toda, toda la hizo el pocho a la vez y en el arranque, boom, desparramo en el área, el rebote le quedó y la zurda de Di María que no perdona, desde el arranque de la Argentina, le gana 1 a 0 a Paraguay en la primera llenada. Si había que demorar, compensar, retener, recuperar, bloquear, también, ya eso no es actual, aquí una pared que intentan los dos, incorpora un mediocampista y miren como elige Di María, un leve roce, ahí está el roce. Hay que ver el roce donde está ubicado la BC, exactamente, la BC que venía escapando del arco y Di María con el chanfle eligió ese lugar favorecido por el desvío y mejora. La chanfle para Paraguay, inesperada, no había llegado al arco, 17 minutos, va a dar la orden el CRM, dale chiquito, dale. La chanfle, corta carrera de Jonathan Fabro, la cruza al palo derecho del arquero, aquí va Fabro, el de Paraguay, la cruza al palo derecho, adivinó el romero pero no pudo llegar, igual a Paraguay. La chanfle, inesperada, el penal, la mano del chanfle, no desperdició Paraguay, el regalito y a los 17 minutos. La chanfle, enesperada, el dragón de la chanfle, el dragón de la chanfle, el dragón de la chanfle,